El término aleluyo no es despectivo, sino descriptivo. De hecho, no sé si has notado en los comentarios, muchos cristianos lo usan para referirse a este grupo de personas. Mi mayor problema no es con los cristianos, sean católicos o evangélicos, y nunca jamás, al menos de forma voluntaria, me burlaría de un cristiano por tener poca educación o inteligencia. Sería desconsiderado, irrespetuoso y hasta podrías decir que clasista. Y menos de una persona que sé que es víctima de un estafador profesional que le arranca el 10% de su salario con promesas sin garantía. Una persona es libre de querer lo que quiera, y a mí no me afecta que se reúnan los domingos a hablar solos mientras cierran los ojos e inventan palabras, pero hay un grupo de ellos que causa daño a otros. Estos son los aleluyos. En el momento en que una de estas personas, incluso las que han tenido la suerte de una buena educación, usan su creencia para negar la ciencia y pasarle estas ideas a otros, o para tratar a personas como seres de segunda categoría debido a una supuesta autoridad moral sobre el resto, ahí tenemos un problema. Los mismos creyentes usan la palabra aleluyo para diferenciarse de estas personas de creencias despreciables. Y está bueno que lo hagan, porque estos creyentes que buscan llevar una buena vida, hacer el bien, que no son homofóbicos, que saben que el Big Bang y la evolución son hechos comprobados, y que no meten ideas de miedo y odio a sus hijos, deben tener una palabra que puedan usar para distinguirse de ellos, para separarse de aquellas personas que están haciendo de este mundo un lugar con menos empatía y menos amor.